San Pablo de la Cruz, Pablo Francisco Danay, nació en el norte de Italia, en el Piemonte, en 1694. El mayor de un grupo numeroso de hermanos, unos 16, de la cual la mayoría murió siendo muy niños, de una familia bienestante, pero venida menos. Pablo Francisco Danay, desde pequeño, mostró un deseo muy grande de seguir a Cristo crucificado. Quizá por la influencia de su mamá Ana María, comenzó a enamorarse de la Cruz de Cristo y desde muy pequeño buscaba estar con el Señor crucificado. Poco a poco, en el paso del tiempo, junto a su hermano Juan Bautista, fue delineando su vocación. Ya desde muy joven quería ser un seguidor del Señor crucificado. Se aparta de su familia y se va a vivir solo en algunos sitios que le daban el carácter de eremita o una cosa así. Pero él, sin embargo, quería algo más. Poco a poco va descubriendo que tiene que ser también un predicador de la Cruz de Cristo. El enamoramiento de la Cruz de Cristo lo lleva a buscar hacer una experiencia fuerte. Se retira en la sacristía, en la trastera de la sacristía de San Carlos de Castelazo. Y allí, durante 40 días, en ayuno, en oración, descubre cuál es su herda de la vocación. Desde muy joven, él participaba en cofradías. En este lugar, él aprendió a amar a Jesús Eucaristía, a estar largas horas frente a este santísimo sacramento. Después, resulta una gran alegría para él cuando Monseñor Gatinara, que era su director espiritual, lo manda a Castelazo, a una parroquia, a hacer un retiro de 40 días, a pan y agua. Que los frutos de este retiro fueran la regla de esta comunidad naciente. Allí, él se encuentra con Jesús Eucaristía, ya que muy cerca, al lado, estaba la parroquia. Donde él hacía de sacristán, donde hacía aseo. Y el tiempo que le sobraba de día o de noche, pasaba postrado, adorando a Jesús sacramentado. Esa fue su gran alegría, su gran ilusión. Otra anécdota que podemos contar de nuestro Santo Padre es que después de un tiempo fue enviado a un hospital en Roma a hacer su apostolado. Desde allí le piden que se forme para ser sacerdote. Era un gran temor que él tenía, pues se sentía indigno de este gran misterio, de esta gracia abundante. Pues después de un tiempo, inicia sus estudios y se hace sacerdote junto con su hermano Juan Bautista. El 7 de junio de 1727 se ordena sacerdote y esta ordenación la hace el Papa Benedicto XIII en la Basílica de San Pedro. Esa fue una gran alegría. Y en este gran sacramento, cuando él celebraba la Eucaristía, él lloraba y lloraba y lloraba de amor por este Santísimo Jesús que se hacía presente y real en medio de todos. Y se entrega a partir de entonces al servicio de la Iglesia, al servicio de su obispo, de las personas que lo ayudaban, de algunos sacerdotes que lo dirigían espiritualmente, dioses sanos y religiosos. Finalmente, opta por, en 1720, conformar una comunidad tras la experiencia del retiro de 40 días. Y su hermano Juan Bautista se le une y poco a poco van llegando otros. Al principio con muchas dificultades, dudas que él mismo tenía por las dificultades que su familia pasaba económicamente. Y dudas que tenía porque muchos le decían que eso no iba a resultar, ese plan. Hasta que por fin confirma la congregación. La va haciendo en un proceso lento, doloroso, con muchas sequedades espirituales de parte de él, pero también con muchas gracias espirituales que lo lleva a ser considerado el más grande místico del siglo XVIII. Una profunda oración enseñando hermosamente el camino espiritual a muchas almas a través de muchas cartas que él les dirige, de las cuales se conservan unas 3.000, no muchas, pero seguramente fueron más de 30.000 o 40.000 cartas y en esa mayoría se perdió. Con el paso del tiempo se van reuniendo compañeros y funda la Congregación de la Pasión, en esa entonces llamada Congregación de la Santísima Crucipación del Señor Crucificado y de María Dolorosa. Hoy en día conocida como Congregación de la Pasión o pasionistas, como se nos conocen a nosotros los hombres y mujeres consagrados al servicio de la pasión en la Iglesia. San Pablo de la Cruz desde siempre tuvo en su corazón la inspiración de fundar a las monjas como sostén de la Congregación de los Padres para que sostuvieran su misión. El Señor le muestra una visión a Lucía Burlini y ella se ve en el Calvario junto a Cristo Crucificado. Ve junto al Crucificado muchas palomas, algunas enjugaban sus llagas, otras anidaban allí, otras se abrazaban estrechamente a Cristo y Lucía le cuenta esta visión a San Pablo de la Cruz. San Pablo de la Cruz comprende verdaderamente este signo como la señal de que Dios quiere verdaderamente la fundación de las monjas de la pasión. Después de 50 años de la fundación de los Padres Pasionistas, nacen las monjas pasionistas en Tarcuínea, cumpliendo el sueño de San Pablo de la Cruz de consolar a Cristo Crucificado. La pasión de Jesús no se puede entender sin la ternura de una madre. Nuestra congregación nace a la sombra también de la Madre Dolorosa. Nosotras estamos vestidas así, también por una inspiración divina que recibe San Pablo de la Cruz, en la que en un momento Él se ve revestido de luto, de la pasión del Señor, de la túnica de penitencia que llevamos. Pero en un momento también ve a la Virgen María vestida de esa manera. Entonces, para los pasionistas es muy importante la Virgen Dolorosa. Ella es nuestra madre y para nosotras como monjas, ella es la superiora de los monasterios. Así lo quiso dejar nuestro Santo Padre San Pablo de la Cruz, que ella fuera nuestra madre superiora, nuestra abadesa. Entonces, ella es nuestro modelo en virtud y en seguimiento del Señor. Para acercar un poco más a la Virgen Dolorosa en la vida del cristiano, el diapie, cada uno de nosotras. Lo más bonito es poder ver en ella el dolor y el sufrimiento. Ella sufre por muchos motivos. El primero, porque su Hijo, el más perfecto, el más hermoso de los hombres, es crucificado, es perseguido injustamente desde antes de nacer. Ya está siendo perseguido y está viviendo el dolor y el sufrimiento. Basta quedarse un ratico mirando al Cristo crucificado y seguramente usted descubrirá en ese Cristo crucificado todos sus dolores. Estarán allí crucificados sus angustias, sus traumas personales, sus deseos, sus ansias de crecer, su pecado. Ahí estará todo, ¿no? Y a partir de ahí usted puede buscar siempre un pasionista o una pasionista para que lo ilumine y lo ayude a crecer en la cruz. La congregación nace con varios apostolados. El primero y el más fuerte de todos que nos identifica es la misión, las misiones populares. También la predicación de la pasión, que es como el motivo de nuestro carisma y constituye el cuarto voto de nuestra consagración, además de los tres votos de castidad, pobreza y obediencia. Y que además nos da como el derrotero, la marca, la dirección de lo que tiene que ser nuestra vida para el servicio de la Iglesia, nuestra vida pastoral, nuestra vida apostólica. La congregación actualmente en el mundo está ubicada en más de 60 países, casi 70. Y en esos países, fundados desde la época del fundador algunos, muy pocos, la mayoría después de la muerte del fundador, que murió en Roma en 1775, ha dado lugar a grandes santos. Tenemos una escuela de santidad en la Iglesia, entre hombres y mujeres santos. Conocieron ustedes a Gabriel de la Dolorosa, a Gema Galgani, también es el obispo San Vicente de Menestrán, mi pasionista, los mártires de Daimiel, martirizados durante la Guerra Civil Española, y otros muchos más, que sería largo tocar ahora. San Pablo de la Cruz encuentra en la Eucaristía su gran amor, es el gran amor crucificado. En este gran sacramento, él encuentra en dónde apoyarse, encuentra ese amor que él buscaba toda su vida. En esta Eucaristía, en este memorial de la pasión, él se siente identificado y siente que es un Dios que lo ama por encima de todas las cosas, que en sus dolores, que en su pasión, es el más amado, como si él fuera el único que existe en toda la tierra. Los pasionistas son importantes para la Iglesia porque la pasión de Cristo cabe en todas las partes, en todas las dimensiones de la Iglesia. O sea, que un pasionista en sí no tiene como circunscrita sumisión a dos o tres cositas, podría caber en cualquier aspecto. Donde hay dolor, donde hay sufrimiento, donde hay angustia, cabe la pasión del Señor. Entonces, por eso es importante el pasionista en la historia de la Iglesia. Con nuestra vida de alabanza, de oración, de penitencia, con nuestra vida escondida, vivimos solamente para Cristo y vivimos al servicio de la Iglesia. Con nuestra oración servimos a todos los crucificados del mundo. Unimos nuestros sufrimientos, los sufrimientos de toda la Iglesia, a la pasión de Cristo para que sirvan como redención para el resto de las almas. Ofrecemos todo siempre para que nada se pierda en la Iglesia, para que muchos conozcan el inmenso amor de Cristo crucificado por toda la humanidad. Esa es nuestra misión en la Iglesia, orar por todas las almas, con nuestra vida escondida, igual que Cristo cuando vivió en Nazaret escondido, o cuando huía a la montaña para orar al Padre. Así nosotras también vivimos escondidas a la humanidad, a la misión un poco, pero desde nuestra vida escondida, somos el corazón de la Iglesia, somos la raíz, somos el cimiento. Y desde aquí sostenemos, no nos vemos exteriormente, pero bombeamos como el corazón, bombeamos la sangre del amor de Cristo crucificado, a los misioneros, a todas las almas, a todos los laicos, para que todos siempre se acerquen al Señor, a la Virgen. Compartimos el sufrimiento de todas las almas, compartimos el sufrimiento de los que están en guerra, de los que están sufriendo en este momento, y todos lo unimos siempre a la pasión de Cristo. Esa es nuestra misión en la Iglesia. A la luz del Calvario, el Calvario es nuestro centro de batalla. Sí, ella es nuestro centro de operación, es número uno. Entonces, nosotras empezamos, nuestro Santo Padre dice, la causa de los males del mundo, es el olvido de la pasión. El remedio, es la memoria, la grata memoria de la pasión. Entonces, San Pablo de la Cruz, nos lleva a través de la meditación. Entonces, lo primero que hacemos nosotros, es meditar en el misterio de la pasión. Para meditar hay que hacer silencio y escuchar. Entonces, en el Calvario hay una gran cátedra, una gran predicación, desde el silencio. Jesús dice siete palabras que están registradas en el Evangelio, pero su vida misma dice, hasta aquí, mira, mi vida se entregó totalmente con sus acciones. Entonces, el llevarlo desde el silencio es más que con las palabras, desde la vida, desde la vida cotidiana. Y Jesús fue lo que hizo. Con su vida, le mostró al ladrón que estaba al lado, diciendo, yo soy el Mesías. No le dijo, mira, yo soy el Mesías, pídeme hoy el cielo. No, con su vida misma enseñó. Entonces, por eso, nosotras elegimos, no estamos llamadas a llevar una vida desde el silencio, más desde la vida misma ofrecida, que desde las muchas palabras. Tanto los hombres como las mujeres, han trabajado de apostolado desde la pasión de Cristo, sobre todo con nuestra vida. Una espiritualidad muy fuerte, porque la pasión de Cristo cabe en cualquier aspecto y dimensión de la vida de la iglesia. Hay algún aspecto donde no quepa la pasión de Cristo, seguramente en todos los aspectos. Eso nos identifica, eso nos ubica una tarea, eso nos traza un derrotero por realizar, y es la dirección que llevamos actualmente. Seguramente hay escasez de vocaciones, también para nosotros, pero gracias a Dios hemos sido bendecidos durante todos los años con ordenaciones, hemos sido bendecidos con profesiones religiosas, bien sea de hermanos pasionistas, como de sacerdotes pasionistas, que somos la mayoría, y nos dedicamos al servicio del pueblo de Dios. En Colombia estamos desde 1927, estamos en seis comunidades en Bogotá, Cajicaco, Dinamarca, dos casas en Medellín, Parroquia Santa Gema, que ustedes conocerán, y esta casa de Santa Cruz, donde nosotros vivimos en Medellín, además del monasterio de las hermanas pasionistas aquí, en Las Palmas. Y junto a eso hay otras familias pasionistas en Colombia, como el Instituto Secular, también ubicado en varias ciudades de Colombia, y las hermanas, las hermanas de San Pablo de la Cruz, que están en Robledo, aquí en Medellín, y están en otras ciudades de Colombia, como Pereira y Bogotá. Es una gran familia pasionista. Además tenemos la familia laical pasionista, muchos, muchos laicos, hombres y mujeres, solteros y casados, se vinculan con nosotros en nuestra espiritualidad, comparten con nosotros los retiros, el trabajo espiritual, el apostolado y la misión. Al Señor agradecemos inmensamente la bondad que nos da con este carisma, que cabe en todas partes, que nos fortalece interiormente, que nos ayuda a intentar buscar la santidad como la misión de todos los religiosos en la Iglesia. Nosotras dentro de la Iglesia estamos llamadas a hacer eso, como la Virgen Dolorosa, a caminar al lado de cada persona, desde el silencio, tal vez no muchas palabras, pero diciendo, aquí estoy contigo. Entonces nosotras estamos llamadas a ser madres, madres de la Iglesia, madres con un corazón traspasado y diciendo, aquí me tienes. Nosotras para nuestros hermanos somos eso, unas madres que te decimos, aquí estamos, aquí estamos. No cuando tienes el triunfo que te están dando el título más grande en la universidad, sino cuando tal vez estás en la crisis, que estás llorando y nadie te entiende, ahí está una monjita pasionista, oculta, diciendo, aquí estoy a tu lado, como la Virgen Dolorosa lo hizo. Entonces, ella para nosotras es el modelo, pero también para cada persona, para ti en este momento concreto, te invito para que mires a la Virgen Dolorosa, ofrezcas tu dolor unido al de ella, ofrece tus lágrimas unidas a las de ella. Todos lloramos por muchos motivos, por alegría, por tristeza, pero si esas lágrimas no están ofrecidas y unidas a las de Cristo y a las de la Virgen Dolorosa, se pierden, no sirven de nada. En cambio, el dolor ofrecido y unido al de la Virgen, al de la Madre Dolorosa y al de Jesús en su cruz, tienen un sentido de eternidad. Entonces, nunca estarás solo. Cuando estás llorando y piensas que estás más abandonado, mira a tu lado que encontrarás a la Madre Dolorosa. Ella está a tu lado, te está abrazando y en este momento, nosotras como monjas pasionistas es la misión que tenemos en la iglesia, acompañar a cada persona que sufre. A ti, que no te conozco, que no tienes un nombre, el Señor sí te conoce. El Señor sí te conoce y sabe cuál es tu nombre, cuál es tu sufrimiento. Entonces, cuenta siempre con nuestras oraciones. Cuando decimos, cuenta con mi oración es porque estamos al lado de ti, caminando en el silencio, pero sosteníndote, llevándote hacia el cielo con la Virgen. Cada uno puede escarbar en el pecho de Cristo, en el corazón de Cristo, en la cruz de Cristo y como yo digo a veces, crucificarse con Cristo para ver la vida desde ahí, mirarla con los ojos de Cristo, con los sentimientos y los pensamientos de Cristo. Desde ahí la vida se ve con otros ojos y adquiere uno el sentido de lo que es vivir, que implica sufrimiento, pero implica también santidad y gloria. Si el misterio central es Jesús en la cruz, para nosotras, nuestro Santo Padre descubre la máxima manifestación del amor de Dios en la pasión y es en la pasión donde se nos entrega la Virgen, se nos da el tesoro más grande. Cuando una persona muere, deja la herencia y Jesús dejó en su máxima herencia, el máximo tesoro que es la Virgen dolorosa. Entonces dice, llévala a tu casa. Nosotros en el Calvario recibimos a la Madre y nosotros como pasionistas, si ese es mi centro, pues allí recibo a la Virgen dolorosa como tal. Entonces lo más bonito que para nosotras si bien es la Virgen dolorosa, es la Virgen de la esperanza porque ella me lleva hacia la resurrección. Si yo me la llevo a mi casa en mis dolores, ella me lleva a la gloria de la resurrección. O sea, en el día a día me va levantando, me va animando, me va sosteniendo. Entonces sobre todo eso, pues que se siente el calor maternal de ella. Todos tenemos un motivo de sufrimiento y de angustia. Por la salud, por los problemas económicos, por los problemas de relación con los demás, por la situación política del país, por lo que sea. Siempre hay un dolor por un accidente, por una tragedia. Siempre hay algo que nos mancomuna. Y cuando yo me quedo individualizado en mi propio dolor, me hundo. Es cuando yo miro el dolor del otro que comienzo a sentir que el dolor no me puede hundir. Porque el otro me ayuda a subir. Me ayuda a flotar mi dolor. Cuando yo veo el dolor del otro, el mío disminuye. Cuando entiendo el dolor del otro, comienzo a sentir que el mío no es tan pesado. Cuando me hundo en mi propio dolor, creo que nadie más sufre como yo. Es egoísmo. Compartir el dolor del otro, la pobreza del otro, el sufrimiento, la marginación del otro, me hace a mí identificarme con la verdad del Evangelio, que no es para uno, es para todos. Nos hace comunidad. Yo creo que lo que Pablo de la Cruz buscaba era eso, que toda la humanidad cambiara su manera de actuar, que dejara el pecado para entender el sufrimiento de los demás y mancomunándose en una sola comunidad siguieran a Cristo crucificado hacia la resurrección. Cada uno de nosotros tenemos un dolor por muchos motivos. Cada uno derrama lágrimas físicas o espirituales y muchos tal vez las tenemos en lo profundo del corazón. Derramamos lágrimas y tal vez las ocultamos porque el mundo de hoy te dice no tienes que sufrir, no tienes que llorar, eres fuerte, eres valiente y eso es también contradictorio porque la vida cristiana no va por ahí. El Señor, Jesús y la Virgen dolorosa no ocultaron nunca su dolor, ni sus lágrimas, ni sus heridas. Vemos a un Cristo crucificado y Él tiene expuestas las heridas, las tiene abiertas porque son heridas de amor y redención. O sea, hasta allá se llega el amor, hasta aquí te amo. A cada uno de nosotros nos dice mira cuánto te amo, ves mis heridas hasta allá, hasta allá, hasta el extremo. Y la Virgen dolorosa siempre acompaña al Señor, la Virgen no aparece cuando a Jesús le quiere nombrar rey, no aparece en el sermón de las montañas diciendo ese es mi hijo, ese es mi muchacho, mire, yo soy la madre de ese hijo, no aparece ahí. Aparece en el calvario, en el dolor, cuando todos dicen es un condenado, es un maldito, ahí está la madre. Entonces, hoy la Virgen dolorosa se quiere acercar a ti diciendo estoy contigo, estoy caminando a tu lado. Cuando todos te rechazan, cuando todos te dicen que no tiene sentido la vida, la madre, la Virgen dolorosa camina siempre al lado. Yo creo que lo primero que uno tiene que hacer es reconocer lo que a uno le pasa, reconocer su dolor, su necesidad, su angustia. Lo segundo es identificarlo con la cruz de Cristo, es intentar buscar en algún aspecto de la cruz de Cristo, de la pasión de Cristo, donde se identifica mi dolor. En la coronación de espinas, en los azotes, en la crucifixión misma, en los escupitajos que recibe el Señor, en el maltrato físico, en su desnudez. Algún aspecto de esos me toca o varios de esos me pueden tocar. En tercer lugar, hacer que eso, realmente me toque el alma, que no sea una cuestión intelectual, sino una cuestión existencial. Desde mi ser más personal, yo identifico mi dolor con el dolor de Cristo. Eso sería el aspecto. Y lo cuarto es llevarlo a la vida, que no se me quede en un momentico de oración frente al crucificado o frente al sagrario, sino que lo lleve a la vida, que lo sepa vivir en el momento que yo comparto con otros, que a lo mejor no cree en nada de eso. Yo tengo actitudes, porque la pasión siempre, cuando es vivida desde el fondo, me lleva a la resurrección. Entonces, mi vida para los demás es resurrección. Entonces, tengo que ser una persona positiva, de buen humor, honesto, limpio, interesado por los demás. Y no es que yo les entrego mi dolor, yo sufro esto y esto y lo identifico con la pasión, se vuelve un dolorismo barato que no sirve para nada. Es decir, que yo identifico mi dolor con el dolor del otro. Nos hacemos solidarios, hermanos. Tú compartes mi dolor, yo comparto tu dolor. Y juntos vamos al crucificado para compartir nuestro dolor y vivir como cristianos del mundo de hoy. Con una persona externa, ajena, nosotros buscamos las mejores palabras para decirle, a la mamá no. ¿Cierto? Uno se levanta y, mamá, me caí. Pues, ¿Cierto? No necesitas adornar demasiado. Entonces, la primera cosa es saber que tienes una madre y a la madre le cuentas tal cual, tal cual estás. Entonces, cuando vas a la oración, a ver, ¿yo qué tengo que decir? ¿Qué tengo que pensar? Lo primero es la transparencia. Llegar, pedirle, como tomarla primero de la mano a la Virgen y decirle, enséñame a orar. Vamos, estoy cansado, estoy, hoy amanecí mal, dormí mal, tengo preocupaciones con mis hijos, el trabajo me agobia, o decir, hoy amanecí feliz. Entonces, desde la sencillez del niño, pero sabiendo que tienes a la madre. El problema es que nosotros, para orar, creemos que, o pensamos que tenemos que ser muy grandes, tenemos que tener palabras muy sofisticadas para que Dios nos escuche. Y resulta que no. Simplemente, y Jesús dijo, ahí tienes a tu madre. Entonces, la primera cosa, identificarla a ella como mi madre. Y desde la sencillez del niño. Ya, la tomo de la mano, enséñame a orar, no sé orar. Pues, decirle a ella, no sé orar, enséñame. Y ella te va enseñando, te va conduciendo despacito. Llegar antes de Jesús y decirle, señores, estoy cansado, estoy muerto en el día de hoy, estoy rendido. A partir de ahí, y decirle, señor, tú algún día te cansaste algún día, así como yo. O decir, estoy agobiado, tengo una angustia terrible. Señor, tú tuviste alguna angustia. Y inmediatamente ante la pregunta, te vas a dar cuenta que eso es tu angustia, es de muerte en Getsemaní. Y ya, conectas, en la pasión. Me siento solo, estoy abandonado. ¿Tú te sentiste solo algún día, señor? O decir, mi corazón está roto. ¿Tú tuviste el corazón roto en algún momento? Entonces, inmediatamente conectas tu propia realidad, con la de Jesús. Y decíamos también que la Eucaristía es el misterio más sublime. Entonces, en ese momento también puedes unirte a todas las Eucaristías que se estén celebrando sobre la faz de la tierra. O sea, estoy triste, estoy agobiado. Me uno a todas las Eucaristías que se estén celebrando. Entonces, en ese momento es que estás reviviendo el misterio del Calvario. Entonces, se está volviendo a hacer la redención en ti. Se está produciendo de nuevo los frutos de la redención en ti, de una manera muy sencilla. Te acercas al Señor desde lo que eres, desde la cruz, enseña eso, la desnudez total, las heridas abiertas para ser redimidas. ¿Sí? Jesús, estoy triste, estoy agobiado. Tengo muchas esperanzas, tengo muchos anhelos y no sé, no los puedo realizar. Ya, a partir de ahí ya empiezas a conectar con el Señor. Nosotras primero, todos los días en la mañana cuando empieza nuestra jornada, hacemos un ofrecimiento. Hacemos un ofrecimiento al Señor en el que le ofrecemos las alegrías, las tristezas, las lágrimas. Cada segundo de nuestra vida está ofrecido por la salvación del mundo, unidos a los méritos de Cristo. Entonces, lo que cualquier persona puede hacer es, me uno a las oraciones de las pasionistas, pensarlo. Y hay cosas que el Señor permite, nosotras, que a veces, pues tenemos hijos espirituales, y el Señor nos permite a veces sentir algo que alguien está sintiendo, que está viviendo, y después a los meses te cuentan, es que hubo un momento determinado, que yo necesitaba oración. Y nosotras pensamos, uy, tuve a esa persona en el pensamiento. Entonces, nosotras durante el día, lo que hacemos es como tener, como si tuviéramos una bandeja en las manos, ¿sí? Espiritualmente, que se llama la pasión, los méritos de la pasión de Cristo. Y allí ponemos las oraciones de todas las personas que confían en nuestra oración. Entonces, cualquier persona, si no nos diga, si no lo conozcamos, si se une espiritualmente o con el deseo de que nosotras oremos por ellos, ya están ahí, ya están ahí puestos en las manos del Señor. Tiene que ser sobre todo desde dentro, una convicción profunda, desde el convencimiento personal, sabiendo que, como decía el fundador Pablo de la Cruz, la obra de la pasión de Cristo es la obra más grande del amor de Dios. Ahí se centra todo el amor de Dios. Cuando yo logro vincular desde el amor, no solamente desde el dolor, porque Pablo de la Cruz ha hablado de que es un dolor amoroso y un amor doloroso. Dolor y amor en la pasión es lo mismo. Cuando yo vinculo desde la pasión de Cristo, es decir, desde el amor de Dios derramado en Cristo en su pasión, ahí puedo vincular todo lo que me pasa y lo que le pasa a mi familia, a mis amigos, a mi país, a la sociedad que conformamos. Ahí está ubicado todo lo que necesitamos. Entonces, cualquier persona, incluso hasta un no creyente, basta que se fije en Jesús crucificado y encontrar ahí motivos para crecer inmensos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!